Señoras y señores, Bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. En los últimos días hemos visto muy activo en redes sociales al exalcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla. En Twitter, por ejemplo, ha empezado a opinar de varios temas regionales, además del desmonte de las fotomultas, el cual maneja como nadie. Pensamos, por ejemplo, que en ese stand-by de opinar de los temas públicos, se debía a que venía en camino un nombramiento del gobierno nacional. Se hablaba de un alto cargo que le pudiera mostrarse un poco más y lo cual lo catapultara en las próximas elecciones como posible candidato a la gobernación de Santander. Sin embargo, ese cargo no lo hemos visto, aunque sí lo observamos a él muy cerca al gobierno nacional. ¿Qué pasó con el nombramiento? ¿Cuál será su futuro político? ¿Por qué decidió romper su silencio? Lo vamos a conocer en esta entrevista. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. La política regional, vista por el dirigente santandriano Héctor Mantilla, que es nuestro tema del día de hoy y nuestro invitado. Héctor, bienvenido a Corrillos. Gracias por romper su silencio con nosotros. Un placer estar con ustedes, con todos sus televideos, con todos sus seguidores de las redes sociales. Como siempre, estar en Corrillos para mí, aparte de gran alegría, para mí es signo también de gratitud y, a su vez, de un inmenso cariño por Santander, un cariño por medios de comunicación como suyos, que son objetivos y que luz día a día para poder mostrar cómo el periodismo aún con objetividad existe en Santander. Gracias, acepto. Bueno, la última vez que lo vimos, o la última vez que hablamos, hablamos de las fotomultas y de toda la batalla jurídica que usted logró. Pero después lo vimos montado en el avión presidencial cerca del gobierno nacional y todos pensábamos, Dios mío, se hizo por fin lo que muchos comentaban. Se le había dado un nombramiento a usted del gobierno nacional, especialmente porque para nadie es un secreto de la cercanía que usted tiene con el gobierno nacional y especialmente con la vicepresidencia de la República. ¿Qué pasó con el nombramiento? Bueno, en política nunca hay verdades absolutas. Yo durante este año, durante la etapa previa al COVID y dentro de los primeros meses del COVID, estuve muy cerca a la vicepresidencia de la República, estuve hablando de diferentes temas regionales, acompañando a la vicepresidenta por petición de ella, asesorándole los lineamientos que ella maneja frente a la sociedad, mujer, ciencia, tecnología, transporte y todo demás de transparencia a nivel nacional. Estuvimos ahí, hemos estado ahí. He hablado mucho de la tortilla, a uno le piden la hoja de vida para analizar diferentes espacios en las reacciones y reconformaciones que está haciendo el gobierno nacional. Pero pues yo creo que hay un factor jovenálico, creo que le respondo a su pregunta, que es triste como santandereano decir, pero lamentablemente nos pasa a varios y les ha pasado a varios. Y es que cuando un santandereano y otro santandereano que está para sacar la cabeza a nivel nacional, donde la élite tan complicada, donde las decisiones se consensuan siempre como con tres veces más, tres filtros más, cuando viene alguien de afuera de Bogotá, la élite, alguien que venga de provincia, como se dice con provincianos, que quiere llegar para algún cargo importante en el gobierno, siempre como que lo miran y lo retramiran y empiezan a buscar validez. Y es triste ver como en Santander, cuando hubo en su momento la noción al tema del viceministerio de Transporte y que él que nos va a pedir en nuestra hoja de vida, ver como santandereanos de aquí intentaron catapultar y amiguar pues el nombre y la gestión que hizo en Mantilla en Florio Blanca. Fue triste Santander para mí ver eso, jamás iné que se fueran a prestar a decir mentiras para decir injurias para que hicieron, y en últimas personas que son cerca del Centro Democrático, tres personas que le hablan en el oído, directivos hoy del partido, quienes que están tomando las decisiones en el gobierno, esos decretos, pues terminaron bloqueando algo que para Santander ha sido muy importante, como también se ocurrió hace poco con Serginal Muñoz y con otros santandereanos han buscado llegar. Es difícil, pero pues estamos acá disponibles, dispuestos. Hay nuevas ofertas laborales, hay expectativas, porque gracias a nuestra imagen, nuestro legado en lapidar algunos conterráneos, da mucho y las cosas hablan por sí solas, y es que han permitido abrir grandes puertas en Fran Santander en el país. Bueno, pero yo no entiendo, lo que sucedió en su tiempo con Richard Aguilar, que le prometieron también un cargo nacional y también le tomaron el pelo, es diferente a lo suyo, porque es que usted, además de ser el alcalde más joven, en un municipio tan difícil de gobernar como era Florio Blanca, de salir, de completar el periodo, porque muchos no lo habían terminado, de generar grandes obras que hoy se evidencian, y además de eso, de su cercanía y su trabajo, que le permitió, además de poner sucesor, de estar también en el escenario nacional a través de la vicepresidencia, pues no es raro que se le dé un nombramiento a usted. Entonces, con respecto a eso, pienso que cualquier chisme que le puedan llevar a la vicepresidenta o al mismo presidente, pues no creo que vaya a calar. ¿Hubo algo además de eso? Le dijeron, tranquilo, Héctor, hágale para un cargo, a unas próximas elecciones y mejor lo apoyamos y lo catapultamos. Tengo una amistad y un cariño especial contra Lucía Ramírez, a quien desde que tenía 15 años de edad, resulta que le lideré sus juventudes, gerencié su campaña en dos elecciones presidenciales, cada cuando fue su última campaña con el presidente Duque, pues yo estaba como el que, pero sin duda mi voto, pero si no puedo hacer política, pero mi voto y renace a Santander, que fue el movimiento que yo fundé, que es la doctora Claudia Ramírez, diputada de Santander, acompañó el proceso de ella. Entonces, bueno, la isla del gobierno nacional da para que hiciera un programa extenso de explicarles lo que un provinciano cuando llega a Bogotá a intentar llegar por sus propios resultados y sus propios éxitos, a ocupar grandes puestos y grandes ubicaciones a nivel nacional para hacer grandes transformaciones. Los firmes son increíbles, el sectarismo que hay internamente y el segmento que hay hacia la gente propia es enorme. Y lamentablemente Santander, hoy hay que decirlo, por más de que Héctor Castilla tenga una cercanía con Marta Lucía Ramírez, quien toma las decisiones es el presidente, y el presidente es de un partido del Centro Democrático, y existen tres personas del Centro Democrático, que lo único que se encargan, como si estuvieran fracos, por ellos no poder estar nominados a esos cargos, donde de pronto nominan a Héctor Mantilla y han nominado a otros santandereños para tener la opción de llegar, como ellos son los que lideran, como ellos son los que están encabezando, y como no son los que les dan la unidad, pues a ser del Centro Democrático, ser Calvario Uribe y ser presidente Duque, como a ellos no les dan la oportunidad de ser cabezas, lamentablemente se encarga por envidia, simplemente envidia de cuidar las intenciones y las proyecciones que tengan cualquier otro santandereano. Y eso me pasó, eso le pasó a Héctor Mantilla. Pero lo veo, lo noto muy pesimista frente a este tema, o sea, ¿usted ya le echó tierrita al cargo nacional? No, tierra no, le estoy contando el chico que ocurrió para un caso donde me nominaron en su momento, que mi vida estuvo en la palestra pública, que fue el tema del viceministerio de Transporte, donde estaba un gran amigo mío que tuvo que salir por diferentes razones de índole personal, que fue el doctor Juan Milostos, que hizo un excelente viceministerio. En su momento alcanzaron a lamentar el nombre de Héctor Mantilla, pero lamentablemente quedó ahí producto de envidia sanderiana. Entre otras varias, hoy sí, mi hoja de vida está dispuesto para los colombianos, para los santianos y para los glorideños. Como siempre, buenas expectativas hay muy grandes, pero yo creo que el COVID frenó cualquier expectativa para todo el mundo en este momento, mientras se hace transición gobierno y esta transición de esta puñatura política y económica. Bien, bueno, ya al escenario regional. Empiezo a ver lo que ya empieza a tuitear de los temas, habla del tema Metrolínea, del cual hicimos también una investigación del colapso que podría generar también esa posible quiebra de Metrolínea y lo que vendría también para los municipios que hacen parte del área metropolitana. Empezó a hablar de otros temas también regionales. Pero hablemos inicialmente de su pupilo, de Miguel Moreno. Muchacho, muy cercano a usted, que usted de una u otra forma lo enfiló para que fuera su sucesor. ¿Cómo lo ha visto? ¿Ha sentido que en esta crisis de la pandemia ha sido valiente, ha logrado generar lo que usted esperaba de él? Yo en duda demostró que prendió muy bien la ley en nuestro gobierno. Se arrancó como que se terminó director de tránsito y Juan Pilar ha parado la fotomulta en su momento pues con su dirección de tránsito o su mando que lo hagamos a ver este contrato. Yo creo que eso le sirve de reparación y yo creo que enfrentar algo que jamás, yo creo que jamás nadie, que iba a ocurrir toda esta situación COVID-19. Lo ha enfrentado con Natura, lo ha enfrentado con Galliana, lo ha enfrentado superando muchos obstáculos que le han intentado por aquellos que no han entendido que en Florea Blanca, en Santander y en Colón, el COVID no es solamente quienes ganaron las acciones, el COVID es quienes ganaron quienes vieron de izquierda a derecha y en el momento hay que generar unidad entre los mandatarios. Así no me guste o así me guste es a mí ir a acompañarlos porque la situación no es tan fácil para nadie y menos para personas que están tomando decisiones con semejantes catástrofes que han habido bañando el COVID-19. Recuerda usted que Florea Blanca para el año 2020 y dio el doctor Moreno Colancha en el barrio Santa Coloma con toda la psicóloga de incendios forestales que se presentaron a la parte alta de la judía. Realmente no ha sido una fácil, pero no solo yo, sino la granía en las últimas encuestas que han salido en el área politana lo han caudado como el mandatario con mejor polaridad de todo el área metropolitana que eso hoy, en vez de todo lo que está ocurriendo, realmente una virtud y es síntoma de que están haciendo las cosas bien. Creo que ha aplicado bien lo que aprendió con nuestro gobierno, más lo que él ha aprendido, obviamente, en el ejercicio de estos meses y lo más importante es que está demostrando a los florideños que Florea Blanca pese a la pandemia, pese a todo lo que se ha vivido, es una ciudad grande, es una ciudad de desarrollo, es una ciudad de competitividad y que se está levantando. No hay mucho por hacer. Y como le dije a la luna, como ver que sostuve hace unas con él, le decía, Miguel, llegó el momento y fue parte de uno de los tweets que puse en Juvenal, llegó el momento que los gobernantes sacrifican proyectos de infraestructura, sacrifican cemento y empiecen a inyectar 100% los presupuestos a la economía. Y si no vamos a tener en unos meses no muertos por el libro, vamos a tener muertos por hambre y incis de delincuencia muy altos porque la gente cuando tenga hambre va a salir a acomodar lugar a buscar un sustento para poderles dar algo de comer a sus hijos. En varias entrevistas, Héctor, cuando usted era alcalde, siempre me dijo lo mismo que me acababa de decir, que hay unos sectores que le ponen el palo a la rueda, que quieren que al alcalde le vaya mal, quieren sacarlo por la puerta de atrás, empiezan a meterle tantos procesos que le impiden gobernar. Hoy ya no es el gobernante, ya usted, eso de la diplomacia que antes tenía para mantener una posible gobernabilidad, ya no tiene que respetarla. ¿Quiénes realmente están detrás? ¿Quién es el jefe o los jefes que están detrás de tratar de ponerle el palo a la rueda al gobernante de turno? Yo de igual manera, hoy tengo un hijo y una persona que quiero mucho que él como gobernante, y sé que mis decisiones en su momento se las pueden pasar como cuento duro a él, pero en Florida Blanca, desde que vimos nosotros con una voz de protesta contra lo que estaba ocurriendo, todos sus gobiernos que pasaron, que fueron nostruzos, realmente creo que han quedado ilusitados quiénes son las personas que nos interesan en que la ciudad siga creciendo y en que recupere los espacios que se habían perdido. Uno de esos espacios, precisamente, el poder, el poder confrontar la situación real, la situación jurídica que está en el municipio. Mire, usted ve los famosos que se han creado en Florida Blanca, que el cimento de los que se crearon durante nuestro gobierno, solamente por ahí dos o tres, son verdaderos veedores. El resto son alentados por aquellas magias politras, los que firmaron las fotomultas, los que estaban detrás de la concesión de Acuazán, que estaban detrás de los movimos de la universidad pública, que les pasan plata, y eso hay que decirlo, en Florida Blanca pagan por tumbar a gobernantes, pagan dinero, tienen sueldo de bolsillo de diferentes personas interesadas en que se caiga con el único fin de que los negocios que tenían no se tumben, no se caigan, que no se desrebre y con el único fin de recuperar lo que renace hoy les quitó, hagan dinero, abedores y les tienen mensualidades. Mire, yo simplemente le digo una sola, una sola, usted mira y usted se hace la pregunta, ¿cómo, y lo voy a decir con nombre propio, como Luis Eduardo González a la Urayana Ardila, que destrozan de mi nombre, destrozan de mi imagen, de la imagen de Miguel Ángel, de la imagen de cualquier persona que es de vínculo cercano de Renan, uno se pregunta, ¿dónde trabajan ellos? ¿dónde, qué se sostienen? ¿qué ingresos tienen? ¿cómo hacen para vivir si son día y noche se dedican a esa trayectoria y a inventar mentiras de lo que ha pasado en Florida Blanca? Comen, los ve y andan en buenos carros, los ve en su casa, los ve y ven bien, compran ropa, comen en restaurantes, se sientan en diferente, y luego uno dice, si se dedican a la única es atacar por algo que no genera plata porque el veedor no debe dar recursos, el veedor es un tema ad honorem, tienen recursos, la respuesta es que se están pagando para únicamente truncar procesos de transporción y decir mentiras como lo que dijeron a ti, y lo que han dicho de Villar. Bueno, pero frente al tema de los dos nombres que usted acaba de mencionar de los dos veedores, esos veedores comenzaron en su campaña, posteriormente comenzaron apoyando su gobierno, ¿qué pasó con esa luna de miel? ¿por qué se truncó? ¿y por qué ya no fueron amigos posteriormente? ¿le pidieron algo? ¿usted no les pudo cumplir? ¿qué fue? Héctor Mantilla no accedía a las pretensiones de aquellos que pensaban que me iba a dejar timidado o que me iba a dejar de esta manera. Voy a poner usted titular de seguro juvenal, pero la gente pensaba que Héctor Mantilla no tenía los talones bien puestos por ser joven y llegar con 21 años. Pensaron que me iban a dejar encaramar y pensaron que yo me iba a dejar extorsionar y no me dejé extorsionar por no ceder a pretensiones en ese sentido juvenal. Terminé con personas como la UNER Vila, Luis Eduardo no me ayudó, pero la UNER Vila me ayudó en mi campaña. Tengo que reconocer y fue fiel hincha Héctor Mantilla. Pero cuando llegamos al gobierno e hizo dos o tres prisiones en las cuales yo no comparto y no puedo acceder a ellas y aparte no la podía hacer a ellas que levantara el embargo que el impio tenía sobre su casa en Molinos. Es un embargo de cerca de 80 millones de pesos que quería que le contara y le dejara en cero. Yo como alcalde no podía hacerlo jurídicamente y no se veía bien tampoco que lo hiciera. Yo creo que eso es una falta de lealtad a la veeduría que ella realiza. De ahí empezó todo y de ahí empezaron a atacar. Y se me vinieron encima a lo cual yo simplemente respondo siempre con las realidades con las verdadesivas y defendiéndome en todos los procesos que me hicieron y es donde todos han activado. Hablaron de que Héctor Mantilla se caía por el pueblo y que Héctor Mantilla se caía por el padre y Héctor Mantilla lo tuvo los intercambiadores y me investigaron hasta donde me ayudaron y no han encontrado incluso fue tanta risa que le cuento una anécdota que la señora Laura Yanel me amenazó el primer gobierno y me dijo usted acaba de comprar el apartamento en Cañabera de la Torre Espinosa con plata corrupta y le dije doctora en Whatsapp Youtube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político mensajes y ya regresamos y ya regresamos Mami, ¿por qué no me vas a salir al parque? Sí. Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el exalcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla. Bien, Héctor, digamos que ya analizamos un poco el panorama de Florida Blanca, pero creo que me quedó una pregunta en el tintero y voy a hacer una pregunta, porque en esa parte sí soy muy ignorante. Pero quiero saber si esa batalla que tuvo para desmontar las fotomultas fue lo que llevó a que varios sectores que inicialmente estaban con ustedes, sectores políticos, y que se les echó la culpa de que mucho tiempo que ellos estaban detrás de las fotomultas fue lo que llevó al rompimiento de esas relaciones con ellos. Hablo de los días, hablo de otros sectores que inicialmente comenzaron con usted en su proyecto, pero que posteriormente decidieron hacerle competencia con otros candidatos. Yo pienso que las fotomultas no son un factor frente a la familia Díaz y frente a otros de división o de distanciamiento político. Creo yo que es la misma coyuntura y el ansia del poder de la jovenada, y el ansia de buscar captar lo que en algún momento sintieron como de ellos, que en últimas es de los ciudadanos, porque es que una alcaldía no es de una familia, ni de un clan político, ni de un movimiento, o ni siquiera es ahorita de Renace Santander, sino realmente es de los florideños que confían en un legado y en una forma de trabajo, en una forma de administrar. Formas hay muchas, todos han tenido oportunidades, el pueblo hoy confió en Héctor Mantilla y confió en Miguel Moreno, quien hasta cierto punto fue una continuidad de un legado, de una forma de gobernar, que no estaba acostumbrado a Florio Blanca vivirla. Sí, las fotomultas cuando las tumbé, muchas personas aparecieron como padrinas de eso o cercanas a eso, que se molestaron con Héctor Mantilla, que yo jamás pensé que estuvieran ahí, porque también dentro de la huachapita de la fotomulta juvenal había una clase política dirigente local y nacional, increíblemente que tenía permeada esa concesión y que tenían intereses encontrados. Fue el momento cuando yo iba a firmar la resolución y la suspensión de todas las imposiciones de las fotomultas cuando aparecieron líderes políticos de gran prestigio a llamarme a decir que cuidado, que no hicieran las cosas mal, que ellos eran peligrosos, que ellos tenían muchos respaldos y que eran amigos, que por favor no los tocara. Y yo hice un compromiso con los florideños desde mi campaña. Pero no se pueden dar nombres, no se pueden dar nombres. La familia Mustafá, por lo menos. Ah, o sea, ya. La familia Mustafá, yo se lo refiero. Muchos dicen, es que Héctor Mantilla viene del feisalismo. Mi familia fue feisalista, mi padre fue diputado en el feisalismo, mi tío fue parlamentario. Pues yo vengo representando una nueva era que ni siquiera es el Partido Conservador me acompañó en mi proceso. Acuérdense ustedes, el Partido Conservador... Sí, el Partido estaba con el Carijinio. Luego, realmente, yo no tengo ningún vínculo de cercanía con ellos. Los respeto, los conozco, los distingo por nombre. Pero sí fue sorprendente ver cómo aparecieron en su momento cuando se iba a acabar la huachafita de las fotomotas. Bueno, otro, durante esos últimos días, le han querido dar garrote a usted por el tema de las obras que se supone inauguró, pero que no fueron terminadas. Entre esas, el intercambiador de Papi Quiero Piña. ¿Cómo asume usted esas críticas de haber inaugurado, supuestamente, unas obras que no están en funcionamiento hoy? Mire, yo las recibo con humildad, las escucho, no las comparto, pero pues tienen sus argumentos y son respetables, Juvenal. Nosotros hicimos unas entregas parciales de ambos intercambiadores que para nosotros, en un tiempo récord de solamente 18 meses, entregar Fátima en el 93% y Papi Quiero Piña en el 97% era un gran reto y era algo que queríamos compartir con la ciudadanía, tanto Héctor Mantilla como el gobierno del doctor Didier Tavera, quien me ayudó a cofinanciar estas obras, que eso siempre lo reconoceré y siempre exaltaré al doctor Didier Tavera como un gobernador que se la jugó por Florida Blanca, no solo por estos dos proyectos, sino por obras como la Universidad Industrial de Santander, el mismo centro de emergencias que hoy está sirviendo de un pilar de desarrollo para todo el departamento en medio de esta pandemia. Pero, ¿qué es lo que no se ha dicho? ¿Qué es la verdad de lo que no se ha dicho de eso? Han intentado decir es que Héctor Mantilla con juegos pirotécnicos inauguró las obras y las obras no se habían entregado. Las obras se entregaron parcialmente. Yo no puedo permitir un general que me digan que es que en Papi Quiero Piña los dos puentes vehiculares no están funcionando y la gente no los está transitando. El puente peatonal no está en servicio. Que la salida de la 200 hacia Bogotá no se está utilizando. Claro que se está utilizando. Estos eran proyectos que tenían muchos entregables. ¿Qué le quedó haciendo falta a Papi Quiero Piña? Un simple carril de aislamiento donde se van a parquear los buses y donde van a poder orillarse los taxis que estaban acostumbrados a estar ahí en el famoso terminal de Papi Quiero Piña. ¿Qué se entregó en Fátima? El puente peatonal se entregó sirviendo. Se entregaron sirviendo más de 45 kilómetros a la redonda de vías que se pavimentaron. Se entregó el box culver en funcionamiento. Se entregaron las obras ambientales en funcionamiento y las obras de contención. La glorieta es transitable. Las conexiones le faltaron. La última capa asfáltica que no se pudo entregar. También quiero decírselo, Juvenal, porque lamentablemente hoy quiero dar otra chiva. Mis proyectos, los proyectos de los florideños, los huevitos de Héctor Mantilla con los cuales tanto trabajó y sacó adelante, fueron víctimas también de la politiquería y de las elecciones políticas. Los proyectos a mí se me demoraron y se me retrasaron más cuando vienen las elecciones y para nadie es un secreto que el secretario de infraestructura del departamento debió haberse declarado impedido para ser los supervisores de sus contratos. Tenía su cuñada de candidata a la alcaldía, que era la doctora María Mercedes Muñoz, Carlos Díaz era el hermano de Néstor Díaz, exalcalde de Florida Blanca. Y ellos empezaron a hacer una operación tortuga, un plan tortuga donde los adicionales de los intercambiadores, los hizo el municipio, pero la gobernación, desde julio, Juvenal. Yo les radiqué la solicitud adicional, no me hicieron adicional, sino hasta noviembre de julio. O sea, ¿hicieron torpedear el cronograma de las obras? Me hicieron una operación tortuga. Yo no hablaría de torpedear, sino dilataron y llevaron los tiempos hasta donde más no pudieron, al punto que vuelvo y le digo, ¿por qué van cuatro meses en adicionar unas obras donde el municipio las había adicionado desde julio? Obras que se adicionaron porque eran necesarias y porque no las habíamos visto dentro del diseño y en la ejecución salieron muchas cosas de más que la misma ciudadanía pedía que metiéramos. Luego, los proyectos fueron víctimas de la campaña política. Pero usted no le dijo, porque creo que el que estaba muy comprometido con esas obras era el exgobernador Díver Tavera. ¿Usted no le dijo al señor Tavera, mire, me están poniendo ahí cositas para no avanzar? A él se lo alertamos, pero recuerda que en ese momento comenzaron todas las complicaciones de orden jurídico del gobernador. Obviamente, Juvenal, en un tranjín tan grande de uno como administrador, cuando uno delega en su secretario de infraestructura la supervisión de contratos tan grandes, con la magnitud de obras que tenía el departamento el doctor Díver Tavera, pues era difícil que él estuviera todos los días pendiente de los intercambiadores. Pero el secretario de infraestructura sí lo estaba. Y obviamente yo tengo las cartas, Juvenal, de cómo me respondían con evasivo a las adicionales y yo decía que hay un juego político. Alguna vez le dije al gobernador que ese secretario de infraestructura debería declararse impedido para tocar los temas de nuestra ciudad, porque tiene a su puñada metida en plena campaña electoral y eso realmente fue un conflicto moral y conflicto de interés jurídico gravísimo que nos hizo bastante daño, Juvenal, en el desarrollo de las obras. Pero también le meto otra variable importante y fue la variable de que cuando nosotros reactivamos obras, cuando empezamos a trabajar, le dejamos financiadas las obras al doctor Moreno, pero la gobernación de Santander, otra vez el secretario de infraestructura, como quien dice, como devolviendo la pérdida a las elecciones, no le deja la plata a las interventorías y deja al doctor Mauricio Aguilar así, maniatado. Y el doctor Mauricio Aguilar llega, el municipio pudiendo reactivar las obras en primero de enero porque tenía la plata, no dejaron plata a la gobernación, encontraron la olla raspada y al encontrar la olla raspada, el doctor Mauricio se demora casi cinco meses en poder encontrar el dinero para poder adicionar y reactivar las obras. ¿Qué pasó en esos cinco meses? Lo que ustedes vieron en las imágenes. La obra del intercambiador de Fátima, lamentablemente, pues no podía tener un solo funcionario adentro, quedó abandonada, quedó a la deriva del sol, del agua, del viento, del clima, las inclinaciones de clima, del paso de la gente, y esa obra terminó convirtiéndose en lo que estaba. Pero ya ahora que reactivaron trabajos, en solo dos días le cambiaron la cara a lo que se veía, que eran nada más cosas estéticas. Y ya en dos meses se va a entregar 100% el funcionamiento de la glorieta elevada del intercambiador de Fátima y todo el funcionamiento de la misma. Y Papi Quiro Piña quizá en menos, en tres, cuatro semanas, ya se entregará al 100% en operación. Me gusta esta entrevista porque hay mucha chiva, de verdad. Bueno, le voy a hacer la siguiente pregunta, Héctor. ¿Usted tiene el derecho de contestarla o no de contestarla? Porque juega hace parte de eso de voto de secreto. Porque es la antesala para la pregunta que sigue. ¿Usted por quién votó para la gobernación de Santander? Yo voté por el doctor Mauricio Añuel. Eso me gusta porque precisamente nos permite hacer con mayor claridad la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sentido al gobernador de Santander? ¿Perdió o no perdió el voto? ¿Siente que es la persona que usted esperaba para que gobernara bien a Santander? ¿Siente que le hace falta? ¿Cuál es la crítica principal que le hace? Yo pienso que el doctor Mauricio Aguilar ha hecho un buen ejercicio de gobierno. Ha manejado muy bien el tema de la pandemia. Pues las cifras no hablan por sí solas. Es uno de los departamentos con menor contagio. Creo que se puso la camiseta, se puso la 10. Recibirá críticas de todo estilo. Pero realmente pienso que ha hecho las cosas bien. Ha hecho hasta donde también ha podido con las herencias que ha traído las administraciones anteriores. Que no es fácil. Yo entiendo que es arrancar con un departamento sobrehipotecado como lo arranqué yo. Con problemas jurídicos, con escándalos que quedaron abiertos. Cosa que no le pasó ahora al doctor Moreno cuando recibió el mandato de Héctor Mantilla. Pero creo que lo ha hecho bien. No es perfecto como todo ser humano y menos ahora. Tendrá inconformismo de algunos sectores. Pues con la pandemia ha tenido que sacrificar varios proyectos. Pero hoy también tengo que decir, Juvenal, que así se haya retomado cinco meses para adicionar las interventorías buscando el dinero que no tenía. Que eso se lo agradezco yo al gobernador. En mi caso, mi voto también se lo di para que le cumpliera a los florideños. Para que ayudara a Florian Blanca a seguir siendo una ciudad modelo y una ciudad referente de un área metropolitana. Mire, Juvenal, en los últimos cuatro años, quien avanzó a paso de gigante. Obviamente hace un símil muy grande con Girón. Pero Florian Blanca avanzó más y creció más que lo que Girón creció. Y que lo que creció Bucaramanga. Creo que Florian Blanca y Girón fueron las ciudades estratégicas que más se desarrollaron en los últimos cuatro años. Por los proyectos de infraestructura, por la gran pujanza que pusimos tanto Héctor Mantilla como Yonavius. Y el liderazgo, obviamente, que hizo el gobernador y el respaldo que nos dio a nosotros. Creo que cuando a mí me decían, oiga, es que los proyectos de Fátima y Pico Pé son elefantes blancos porque lleva cinco meses quietos. Yo decía, hombre, eso no se puede tratar como elefante blanco. Mire, el intercambiador de Quebrada Seca, Juvenal, el intercambiador del Besón de los Búcaros. El mismo viaducto de la novena, que exceptuando el viaducto, los dos intercambiadores que mencioné, eran proyectos de menor complejidad que Fátima y Pico Piquero Piña. Se demoraron siete años ejecutándose. Acuérdese usted que se tomaron el periodo completo de Lucho Borges y se tomaron casi que medio periodo o casi todo el periodo del doctor Rodolfo Hernández. Fátima y Pico Pes se va a dar cuenta que se tomaron dos años del periodo del doctor Mantilla y tan solo medio año el periodo del doctor Moreno para inaugurarse y entregarse. Bien, pero yo tuve un programa con expertos, con gente que analizó el plan de desarrollo que él presentó y que se acaba de aprobar en la Asamblea. Entre esos el presidente de la Comisión del Plan, Óscar Sanmiguel, la experta en esos temas de planeación, tan solo Ordóñez, y el exdiputado, y muy importante diputado Edgar Suárez. Y los tres, diciendo de otra forma, pero tratando de concentrar una sola palabra, en ellos dicen que el plan de desarrollo de Aguilar es inviable, que se va a quedar sin gasolina por lo menos en el segundo semestre del tercer año de su gobierno, que no le va a alcanzar la plata para cumplir con lo que él intenta hacer y que se va a quedar solamente en buenas voluntades. De lo que usted conoce, el plan de desarrollo, ¿cuál es el análisis? Yo creo que se puso metas fuertes, metas financieras duras. Yo no puedo decir que sean imposibles de Aguilar, porque cuando yo presenté mi plan de desarrollo, mi plan de desarrollo era sumamente ambicioso. Contemplaba desahorrar 300 mil millones de recursos de la nación y tener una gestión y un apalancamiento de cerca de 200 mil millones de pesos por parte del departamento. Yo tenía que salir a buscar medio billón de pesos de gestión. Y muchos me decían, es iluso, es absurdo. Claro, yo no tenía la situación de la pandemia que hoy tenemos que va a reventar las finanzas de la nación y va a reventar las finanzas del departamento. Pero yo logré conseguir medio billón de pesos que para una ciudad eso es muchísima plata como Florian Blanca. Pero para la gobernación, los retos que se ha puesto, creo que son logrables. Claro, la variable de la pandemia y la situación financiera con la que quede la nación y el departamento van a ser decisivas para ver si lo logra o no lo logra. Pero yo creo que uno debe asumir retos grandes y creo que lo más importante en este momento es que el plan de desarrollo está estructurado con la necesidad que tiene el departamento. El gobernador entendió que debía sacrificar sus proyectos que eran hitos, que eran los proyectos de turismo. Los bajó, cambió su orientación y sabe que hay que buscar la reactivación económica. Y creo que ahí es donde deben hacer mucha fuerza los gobernantes actualmente. Por ahí puse un tuit donde hablaba de eso, que necesitamos reactivar la economía y hay que sacrificar cemento, como ya lo decía al inicio de este programa, por meterle a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas que hoy requieren respaldo no solo del gobierno nacional, sino del departamental y del municipal. El 1-2 se cuenta con unas regalías interesantes, cada vez el monto es menor. Además de eso, pues la gente por la pandemia no va a pagar los impuestos como uno creía en un año normal. Las finanzas van a estar muy desbrajadas y sin embargo, la inversión pública es fundamental para reactivar la economía. Por lo menos eso dicen los expertos. Entonces, si no se hacen esas grandes obras que se habían estipulado por parte de los Aguilari, especialmente por Mauricio Pérez, el gobernador, entonces, ¿qué podemos esperar para reactivar la economía? Bueno, al de lo macro hay que irse a lo micro. No hay que pensar en obras grandes. En este momento, el piso de la economía de nuestro país, que lo daban las pequeñas y medianas empresas, están en riesgo de crisis y no es que irán quebradas. Están en riesgo de quiebra, están desempleando a la gente. Mire que estaba revisando la cifra de desempleo ahorita. Es catastrófica lo que pasó en abril. Estamos llegando a los 16 puntos porcentuales de desempleo. Eso es algo que es un retroceso de 7 años en la vida productiva de nuestro país. ¿Qué tienen que hacer los gobernantes? ¿O qué haría yo si estuviera en el caso del doctor Mauricio Aguilar? Hago algunos proyectos de infraestructura, algunos proyectos que sean estratégicos, pero la gran mayoría los reduzco. ¿Y a qué me voy? Yo espero que el IDESAN se ponga ahora al servicio de los municipios para prestar plata vía caja tesoral, sino que se ponga al servicio de darle plata a los municipios para que los municipios, a través de generación de bancos de oportunidades, les den créditos rotativos a tasas muy bajas, muy mínimas, para que los pequeños y medianos empresarios encuentren otra vez su capital inicial para poder empezar a fluir. Espero que los municipios se empiecen a invertir y capitalicen todo el tema de mano de obra de los sectores productivos que requieren hoy de un respaldo por parte del municipio a través de incentivos productivos de fortalecimiento institucional. El empresario de calzado va a necesitar comprar maquinaria, va a necesitar comprar insumos. Los alcaldes y los gobernadores deben ponerse hoy a suplirles eso para que ellos puedan empezar a reactivar. Si al empresario pequeño y mediano le va bien y el grande se mantiene porque tiene más pulmón, podemos empezar a generar una dinámica de mayor empleo, mayor empleo, más consumo, al haber más consumo es más tributación, luego mejores finanzas para el municipio y el departamento. Creo que a eso es donde hay que apostar. Bien, le voy a proponer un tema que seguramente lo va a estresar, pero a más de uno nos estresa, que se llama Rodolfo Hernández, que le tocó gobernar con usted en su mismo periodo y que estuvo, atáquelo, atáquelo y atáquelo a usted. Le ponía sobrenombres, el niño de las uñas largas, en fin. Sí, pero vamos a uno de los temas que causó mayor controversia durante ese periodo y que tenía que ver seguramente con usted porque como municipio del área metropolitana tenía que ver con el tema de los desechos y las basuras. Tema vitalógico. Después de hacer un análisis, usted que es abogado, después de haber sido alcalde y de estar ahí metido en el proceso de lo que fue la elección de la empresa que iba supuestamente a hacer el negocio de las basuras y el tema de las nuevas tecnologías. ¿Usted qué piensa? ¿Realmente detrás de todo era un robo? ¿O sí servía de algo ese tal proyecto de nuevas tecnologías? ¿Robo o no? Porque no soy yo quien me compete, la fiscalía la que debe precisar eso. Era algo que era inviable en nuestra ciudad y en el área metropolitana. Nosotros lo advertimos, lo alertamos en varios oficios cuando estaban en el proceso de licitación o de concesión de este tema de Vitalogic, de ese escándalo que se vinieron después. Nosotros le mandamos varias alertas. Yo se lo dije personalmente al alcalde Rodolfo un par de veces, le dije, eso es un tema que es inviable en el área metropolitana, los costos no son asumibles y realmente no va a ser algo que va a solucionar el problema de residuos sólidos en nuestra ciudad y en el área. Yo que creo, o que estoy empezando a ver, que realmente al ingeniero Rodolfo también lo malinformaron, le tergiversaron informaciones, muchos técnicos que se creen superhéroes le plantearon la panacea y pues creo que él poco a poco se fue dando cuenta que a la larga lo que pasó fue mejor porque donde hubieran sacado adelante eso hubiéramos quedado frente a un elefante blanco de magnitudes increíbles. Yo creo que también a veces los asesores lo inducen a unos errores y más cuando se tiene un nivel de gobierno tan grande como es la administración de Bucaramanga y cuando se tienen obviamente que tomar decisiones que son tan neurálgicas como es este tema donde se concluyen tantos intereses generales y particulares, porque también hay que decirlo, pero es que dentro de esos intereses estaba el del hijo, el del corretaje, el de unos privados que estaban haciendo negocio alrededor de este tema de Vitalogic. Entonces, por eso le digo, ¿realmente no había un entramado para favorecerse económicamente? Yo creo que usted lo acaba de decir, muchas cosas raras, muchas cosas que llaman la atención, que la fiscalía está investigando y ha venido investigando, pero pues vuelvo y le digo, frente a la pregunta de si existió o no existió, creo que sería el responsable de mi parte de decirlo, los hechos están, uno saca sus propias conclusiones. Frente a por qué se iba a hacer, yo creo que más en su momento fue forzado por el tema de los malos asesoramientos y de la panacea que plantearon de una solución utópica que realmente nunca se hubiera podido desarrollar. Creo que el ingeniero confió en su momento en eso. Ya lo que se desarrolló después, pues cada quien controla a su familia, ¿no? Y pues si uno no es capaz de controlar su casa, pues es muy difícil controlar una ciudad, pero pues son cosas ya que él tendrá que revisar y que la fiscalía estará investigando en este momento. Usted anunció cerca al terminar su gobierno en este programa de Corrillos que ya estaba cansado de todas las acusaciones de Rodolfo Hernández contra usted y contra su gobierno y que iba a entablar las demandas pertinentes. ¿Realmente lo hizo? ¿Cuántas demandas le entabló a Rodolfo Hernández? Mire, no solo a Rodolfo, sino realmente fue un cúmulo de personas que utilizaban también a Rodolfo para irse en mi contra. Y yo sé que muchas cosas que Rodolfo dijo no fueron ni siquiera por intención de él, sino fueron información de chismografías que llevaban y traían esas personas que no estaban interesadas, que por ejemplo a Blanca tuviera un alcalde que terminara cuatro años y que están obsesionadas con que ningún alcalde lo termine y que les pagan para que hagan esa labor. Yo les interpuse las denuncias obviamente por injuria y calumnia a esas personas que hicieron eso. Obviamente también en su momento lo hice con el alcalde Rodolfo Hernández. Yo interpuse una acción desde la Juvenal que falló a mi favor en enero de este año que le ordenó al ingeniero regular sus comentarios y limpiar mi buen nombre. Muy similar a como lo hizo el doctor Edgar Suárez en su momento y muchas otras personas que uno se da cuenta también que la personalidad de Rodolfo es atacar de esa manera sin medir consecuencias y a veces ni siquiera como me decían muchas personas que lo conocen él lo hace por ser malo sino lo hace porque es su forma de ser y es un santandereano enchapado a la antigua de esos que todo lo hablan es amatracasos y amatracasos pero pues se llevan por delante buenos nombres y se llevan imágenes de familias que en últimas no debemos pagar las consecuencias de su forma de ser. Después de terminar sus respectivos periodos después de que él los sancionara y él decidió renunciar ¿se han encontrado en estos últimos cinco meses? ¿se han hablado? ¿se han saludado? ¿cómo ha sido esa digamos esta relación? No, realmente no bueno, yo no me he encontrado personalmente ni le he tenido que escribir ni él me ha escrito obviamente realmente ha sido una relación de cordialidad yo siempre diré que los alcaldes somos a veces personalidades expuestas a lo público en un trabajo que a veces es muy desagradecido cuando usted elige alcalde todo el mundo está al lado suyo todo el mundo le sube a chaqueta todo el mundo busca que usted le ayude todo el mundo busca una expectativa cuando usted ya termina su periodo son muy pocos los amigos que realmente le quedan porque la gran mayoría se van botando del barco como yo digo al sálvese quien pueda a ver cómo se acomodan cuatro años más y creo que tanto a él como a mí nos ha pasado lo mismo y en eso los que hemos pasado por estos cargos pues a veces entendemos también los gajes del oficio bien el colapso de metrolínea para dónde va Héctor Mantilla electoralmente ese es el de los temas que vamos a plantearle en nuestra última parte de nuestro programa es alcalde Héctor Mantilla gracias por analizar el escenario político y regional y hoy usted rompe su silencio aquí en Corrillos ya seguimos con usted ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Whatsapp Youtube y en Corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político mensajes y ya regresamos хочется a usar todo en Corrientes y ¡Suscríbete al canal! Porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno mami, así estaremos más seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el exalcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla. Bien Héctor, hablemos un poco del tema Metrolínea. Hace unos días, en este portal de corrillos.com.co, revelamos un informe de la Contraloría General de Bucaramanga, en el que hablan más o menos de un colapso del sistema en materia financiera, que también dejaría o estaría llevándose consigo los municipios que hacen parte como socios de esta Metrolínea, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta. ¿Cuál es el análisis? ¿Por qué se colapsa Metrolínea? Porque vi que usted en un tuit dijo, en su momento yo dije esto, pero no se tuvo en cuenta. ¿Qué dijo en ese momento? Varias veces, incluso en una entrevista en correo, yo se lo dije, Juvenal, y a muchos medios de comunicación, y lo denuncian ante los entes de control. Metrolínea maquilla a los estados financieros. Metrolínea oculta a la realidad financiera. Y tiene muy buenos contadores y muy buenos analistas financieros que le hallan la comba al palo a la normatividad para evadir la causal de disolución en la cual estamos en cursos desde el año 2015, Juvenal. Metrolínea debe haberse disuelto desde el 2015. Lo que pasa es que internamente existe una resistencia a reconocer la realidad de lo que tiene el sistema. Las deudas tan grandes que tienen, el no punto de equilibrio que no se ha alcanzado en la operación, que apenas lo dejamos nosotros alcanzado como en el 2019, y este año, de acuerdo a lo que dijo el doctor Moreno, se despapalló con la situación del COVID, que incluso le están pidiendo ahora más plata a los municipios para que apalanquen el sistema y que soporten la pérdida que tiene generada por el COVID. Luego, hay ocultamiento de las finanzas, hay una maquillada de las finanzas como tal que se ha venido dando día tras día, mes tras mes, y yo generé una alerta en un tuit que puse en días pasados donde les decía a los alcaldes, cuidado con lo que están aprobando, yo nunca, Juvenal, usted puede revisar las actas, siempre voté negativo, porque siempre les decía, me están maquillando las cifras, hablen con la verdad, así tengamos que irnos a disolución. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe una resistencia por parte de la nación, por parte de los delegados del Ministerio de Transporte, de reconocer que hubo un error en la planificación del sistema, que se equivocaron desde que Metrolínea nació, y Metrolínea es un muerto andante. Y la nación, hay una puja entre nación y municipios, donde la nación no quiere reconocer que hubo un error de ellos para no tapar los huecos y las deudas que tiene Metrolínea y dejar las chicharras a los municipios. Y los municipios están en el juego, pues obviamente, de hacer mal de sus derechos y decirles, respondan ustedes porque ustedes fueron los que nos trajeron este problema. Y la entidad en el medio, obviamente, los empleados, para no quedarse sin trabajo, porque en una disolución, todos los funcionarios saldrían de la entidad, pues intentan maquillar y solucionar la situación para poder mantenerse ellos en el cargo. ¿Cuál es la solución? Siempre lo dije, Metrolínea hay que disolverla y hay que de inmediato crear una nueva empresa jurídica con una nueva estructuración, un nuevo orden del sistema de transporte masivo, que Metrolínea se quede con el caparazón respondiendo por sus deudas hasta donde pueda, porque no va a poder con todas, y que entre una empresa nueva a operar sin tener las deudas que tiene en este momento. Es que, mire, bueno, hoy nosotros hicimos la proyección, Metrolínea se demoraría 150 años en pagar todas las deudas, sacrificando cerca de 1.500 millones de pesos mensuales en pagar solo las deudas judiciales que tenemos, con los procesos jurídicos que tenemos. Es un exabrupto. Realmente, Metrolínea hoy es inviable, y está en causa de disolución, así no lo quieran hacer, Beto. Alguna vez, Consuelo Ordóñez, el directora del área metropolitana, dijo que en vez de estarle metiendo plata a un ente gestor, que era mejor que lo manejara el área metropolitana de Bucaramanga y cerraban plata. Después hablé con Alfonso Pinto Afanador, que a través de su empresa Lusitania hace parte también de los operadores, y él siempre ha manifestado que ese negocio lo tienen que manejar los transportadores, porque la repartición de cada peso se queda principalmente en el tema administrativo, y no le llega realmente a la plata a quien está metiéndole el fulepe a esto, que son los transportadores. Y finalmente, lo de siempre, que es que todo se lo está llevando es el recaudo, que esa concesión de recaudo está supremamente alta, y se están haciendo plata quienes realmente no le están poniendo el pecho a la brisa. De todos estos panoramas, ¿qué puede ser viable y puede ser importante a la hora de reestructurar Metrolínea? Yo creo que las buenas experiencias hay que replicarlas. Hay que aprender del sistema de Medellín, hay que aprender del sistema de Cali, del Pío, y hay que aprender hasta cierto punto de Transmilenio. Creo que ellos no cometieron los errores que se cometieron en el área metropolitana de Bucaramanga. Pienso que un híbrido juvenal sí es importante. El área metropolitana debería ser quien debería liderar el sistema de transporte masivo, apalancándose con sus mismos funcionarios y su misma administración. Para eso los municipios le pasan plata mensualmente al área metropolitana. Se ahorrarían unos costos de producción y unos costos de mantenimiento. Y adicional a ello, pienso que también los transportadores deberían ser parte del sistema, porque ellos en última son los que operan, y es cierto, están recibiendo casi que una tercerización del servicio cuando ellos son los que son el productor primario de que haya transporte público en el área. Esto acompaña de otra cosa, juvenal, y es la ampliación de rutas del sistema de transporte. Porque es que si hay piratería en el área metropolitana, en Florio Blanca, en Girón y en Piedecuesta, es porque en el área metropolitana entró Metrolínea pensado para Bucaramanga, no pensado para el área. Y de manera irresponsable en su momento los alcaldes de Florida, Girón y Piedecuesta, cedieron. Y al ceder lo metieron de inmediato en Florio Blanca y en Piedecuesta. Y mire que en el caso de Florio Blanca es hasta peculiar. La historia de Florio Blanca es una de la autopista hacia arriba, hacia el sector de la Comuna 8, del reposo, de la transversal oriental, y es otra hacia el sector de abajo. La ciudad la partieron en dos. Metrolínea lo que hizo fue disociar a nuestra ciudad, al punto que es inviable que usted desde el reposo, que llega al casco antiguo de Florio Blanca en tan solo 15, 20 minutos, y se va en una moto, se va en su carro, le toque, para ir al casco antiguo de la ciudad, donde están los bancos, a donde está la alcaldía, hacer un trámite, le toque coger un bus en el reposo, ir hasta la estación del centro de Bucaramanga, del centro de Bucaramanga, devolverse por toda la troncal, llegar a Lagos y luego se ir al casco antiguo. Se demoran hora y media. Es absurdo que eso ocurra en un fraccionamiento de ciudad. Luego hay que replantear las rutas y hay que sin duda hacer un modelo pensado para todos los municipios y no solo para Bucaramanga. Héctor, ayúdeme a divagar un poco sobre su futuro electoral, su futuro político. ¿Qué está más cerca de su proyección como dirigente político? ¿Volver a repetir una alcaldía de Florida Blanca? ¿O lo que todo el mundo cree o se imagina, que usted estaría lanzándose a la gobernación de Santander en las próximas elecciones? Bueno, creo que están los pergaminos y están las realidades de cómo sacamos adelante una ciudad que era putrefacta en política, que era una ciudad donde ningún alcalde terminaba su mandato, que no tenía grandes obras, hoy se hicieron grandes obras, grandes proyectos, dejamos la ciudad más educada del país, la ciudad más conectada, la universidad pública, la hicimos realidad, superamos los siete elefantes blancos, hicimos las obras sin valorización, tumbamos las fotomultas. Luego realmente creo que esos son argumentos para decir que Héctor Mantilla va a ver para rato y Héctor Mantilla quiere jugar un papel importante en la política regional, nacional, y en la política santandereana y en la política local. Luego, ¿a dónde vayamos a ir juvenal? Yo siempre he dicho que cada elección trae su contexto. Y dependiendo de los contextos, uno debe saber si es el momento de uno o no es el momento de uno. Mi hoja de vida estará dispuesta para los colombianos, los santandereanos, los florideños, sin duda alguna, y siempre estaré pendiente, estaré siendo un actor político que va a estar jugando un protagonismo importante y creo yo que decisivo para todas las elecciones que vengan. Sin embargo, ¿a cuál iremos? Vamos a ver el contexto que marca, pero sí quiero seguir jugando política, quiero estar trabajando por los santandereanos, por los florideños y los colombianos, y estaré dispuesto a prestar mi hoja de vida y a ponerla al servicio de quienes lo necesiten y de donde veamos que nosotros podamos caber y aportar. Es que usted me recuerda a un dirigente político que se hizo en Barranca Bermeja, que se llama Horacio Serpa, y él mantenía a Ipon debajo del hombro con una calculadora. Él no daba un solo, no anunciaba nada, sino tenía ya el cálculo. Dentro de sus cálculos, ¿qué es más factible en porcentajes? ¿El porcentaje mayor puede ser una gobernación de Santander? Sería arriesgado y muy anticipado decirlo desde este momento y aseverarlo. Claro que es una oportunidad y es una alternativa que me llama la atención, es una alternativa a la cual considero que tenemos opciones, pero pues no es una decisión tomada ni una decisión definitiva. Es una de las opciones que tenemos en este momento, es algo que yo tengo que consensuar con todo un movimiento juvenil que ha venido creciendo por Renacen Santander, un movimiento que ha venido haciendo espacios, que ha venido renovando la política en diferentes municipios, ya no solo en Puerto de Blanca, sino en diferentes municipios de Santander y que se ha vuelto un referente. Luego, la decisión que se tome la tomaré con mi familia, la tomaré con el movimiento que hoy estamos liderando, con el movimiento que me permitió hoy surgir, que hoy tiene al doctor Moreno como alcalde, que hoy tiene a la doctora Claudia Ramírez como diputada de Santander, a más de 45 concejales que están en este momento dentro del Partido Conservador con nuestro movimiento. Luego, será una decisión que se tomará en su momento, pero sí es una opción juvenil y no la descartamos. ¿Se daría en esa posibilidad una batalla de pesos pesados? Porque otro que también está en esa misma tónica suya es John Abius Ramírez, quien también hizo una excelente labor siendo alcalde de Girón. ¿Se ha visto usted en algún sueño de pronto por allá tener que contender contra él? Las elecciones tienen sus contextos como se lo decía. Uno no puede elegir su contendor. Yo jamás si me imaginé que me iba a afrontar a una persona que yo le voté a la Asamblea Departamental. Yo no le voto a mi familia, que fue el doctor Elgarijino Villamona. El doctor Elgarijino Villamona venía del seno de la familia Mantilla, fue diputado porque mi familia le ayudó y pues yo lo confronté en un fuego de bastante discordia, pero con mucho respeto que era entre un fuego amigo porque últimas éramos conocidos y hijos conterrándolos de la política en cuanto a nuestras familias. Que vaya a ocurrir, no vaya a ocurrir, porque no es el 12, Dios le parará. Pero lo único que sí le puedo decir es que para John Abius yo solo tengo palabras de reconocimiento, de exactitud, como él también las ha manifestado conmigo. Creo que ambos demostramos con diferentes formas de ser, diferentes formas de actuar. Yo quizá un poco más serio, más diplomático, un poco más como su forma de ser más relajado, ser más extrovertido. Creo que ambos hicimos grandes transformaciones, tanto en Giro como en Florio Blanca. Ambos tenemos derechos para poder aspirar y tenemos totalmente la garantía de poder decir, diga, es una opción. Sin embargo, pues obviamente falta mucha tela por cortar juvenal y creo que esto está muy prematuro. Hay que esperar a que ocurran muchas variables y que pasen bastantes cosas para empezar a hablar de candidaturas. Hoy mi preocupación número uno está en que los gobernantes acierten en sus decisiones, en poder ayudar a quien me llame con la experiencia tomada y que nuestro sector económico de Santander y de Florio Blanca se reactive, que es algo que conozco porque también en ese momento estoy asesorando a mi padre en su empresa. Créame que no es una situación fácil. Nosotros teníamos 120 empleados aproximadamente. Llevamos en este momento los dos meses una reducción de casi el 70% de nuestras ventas. No hemos despedido a una sola persona porque precisamente somos conscientes de que si despedimos incrementamos el problema. Pero también va a haber un momento donde si no mejora esto, si no se recompone la actividad económica, pues la empresa se va a pulmonear y al pulmonearse pues va a tocar empezar a recortar gastos de funcionamiento y es despedir gente y despedir gente es problemas para la ciudad, es problemas para el municipio y para el departamento. ¿A cómo está la risma de papel? No, los precios no han subido y creo que tenemos los mejores precios del área metropolitana. Yo soy cliente, yo soy cliente, allá siempre voy a comprarle a Dilanlas. No un momento de oportunismo, nosotros hubiéramos podido subir los precios en nuestra empresa porque quizás en el abastecimiento que hay en tu papelería somos los que más tenemos en este momento en el oriente colombiano. Pero uno no debe ser oportunista, creo que los que están haciendo eso deben pagar bien caro ante la ley por las infamias que están haciendo a subir de precio los productos en una situación donde deberíamos todos estirar a la baja y no tirar hacia arriba. Pero haga la cuña completa, a ver, ¿cómo es que se llama el negocio? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuántas sedes? ¿En dónde los podemos ubicar? Todo el mundo los conoce. Distribuciones Papelería Granero Oriental es un negocio que está funcionando desde el año 1993. No se creó en mi alcaldía porque se atrena a decir que es que mi papá ahora hizo su dinero con plata del municipio que sacamos supuestamente el municipio. Él viene desde el año 93 con 12 puntos de venta. Es algo curioso y peculiar, Joderán. Tiene 6 puntos sobre la 33 con 16 y entre la 15 con 16 y entre la plaza de mercado. Usted ve los 6 puntos seguidos separados por dos. Sí, ahí yo he pasado, sí. Y los otros están en la 35, en el famoso paseo del comercio, en la 35 entre 15 y 14. Ahí están los otros locales comerciales. Esos son acompañados de un hotel que también está en el centro que es el Hotel Fortaleza Alemana que es donde están acostumbrados a quedarse nuestros clientes y muchos ciudadanos que vienen de diferentes pueblos y provincias a hacer las compras en el centro de Bucaramanga. Estamos trabajando a domicilio, 24 horas al día. Pueden hacer sus pedidos que también habilitamos domicilios gratuitos para compras superhéroes. ¿Número de teléfono? 321-2400-463 que es una de las líneas de atención. Bueno, oriental. Apreciado Héctor, gracias por estar con nosotros, por haber compartido este diálogo, por haber roto su silencio en corrillos. Yo sé que lo vamos a ver seguramente como protagonistas de la próxima contienda electoral. Ojalá tome la decisión para el bien del departamento porque se requieren personas nuevas dentro del escenario. Siempre mi papá me decía, Juvenal, que no hay que subirse al caballo sin haberlo enseñado. Eso es un proceso de trabajo, es un proceso de contexto, es un proceso de avance y de socialización y en últimas mi hoja de día siempre estará disponible para los florideños, los santandereanos y los colombianos. A usted le agradezco por este espacio. Quiero también que ponga mucha atención de cómo, como terminamos la huachapita las ultimutas en Florian Blanca, logramos con fallo de la Corte acabar a nivel nacional y hoy Bogotá y Popayán quieren de manera hábil desconocer ese fallo de las fotomultas y ahí también está Héctor Mantilla poniéndole ahí el paro de la rueda para evitar que en Popayán y en Bogotá se reactiven la huachapita las fotomultas contrarian del fallo de la sentencia de la Corte Constitucional la C-038 del 2020. Ajá, lo vi también con la nena que estaba por ahí paseándose al lado con la señora que muy seguramente lo tiene ahí como todas quieren tenernos por fin se les hizo el gran sueño de tenernos ahí un poquito abrazaditos y que no nos perdamos mucho del escenario, ¿no? Más a las mujeres santandereanas aquí me tienen haciendo aseos estando pendientes de las clases de los niños ahora todo es en computador yo por ahí también hice una propuesta que ojalá la bancada parlamentaria juvenil de Santander lidere y haga eco y es que el internet hay que volver un derecho fundamental acceder al internet hoy es un derecho fundamental igual en menor proporción que el derecho a la salud pero es triste ver como el internet es la actividad más grabada económicamente que tiene más impuestos cuando debería ser la subsidiaria como el agua como el servicio de recolección de aseo hoy sin internet estaríamos todos muertos y no habría estudio no habría educación no habría trabajo así es Héctor Mantilla gracias por estar con nosotros en Corrillos muchas gracias a ustedes un saludo para todos sus televidentes a ustedes gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales facebook twitter instagram whatsapp youtube y en corrillos.com.co se puede informar del acontecer político soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad Corrillos chao chao